La masa y gasitas de manteca como las que compras en la panadería. Estas no fallan, mirá. Qué rico. Vamos a hacerlas para la casa. Colocamos harina. Bueno, 4 ceros puede ser. ¿Tenés harina? 3 ceros salen igual, no te preocupes. Bueno. Lo mejor sería la 4 ceros. 3 ceros salen. ¿Sí? Para la casa está bien. Sal. Alimento. Alimento. Levadura. Amor. 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 Comer. Bien. No, tengo que... Le pedí algo. Ah. Vamos a colocar agua, sal. Fundimos la sal en el agua. En este momento... Sí. ...entonces vamos a empezar a colocar parte de la harina. Ahí. Ok. Ahí va. Muy bien. La sal, acordate, en contacto con la levadura no es bueno porque parte de la levadura va a morir. Ajá. ¿Sí? Son enemigas. Es como usted hace, Gabo. Sí. Con la sal y las babosas. ¿Se acuerda que me contó? Sí, sí. Que en el jardincito que tienen... Va, tenían el PH antes que se lo quede el chino. Sí. ¿Eh? Hacía esas cosas. Pero me gustan las babosas, así que ya no les hago más eso. Ay, sí. A usted le gusta que se le prenda. Ahí está. Topu, ¿le gustan las figacitas? ¡Ey, Topu! Tienen como las orejitas tapadas hoy. Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Por el sol. Ah, se las quemó el sol. Empezó la primavera. Bueno. No se haga problema, algo vamos a buscar. Bien. Vamos entonces, sí, azúcar, levadura, a empezar a mezclar. Manteca. Ok. Hay quien hace las figacitas de manteca con grasa de ser, de demás. Si podés, si te dan los costos para... La manteca está bien. Son 100 gramos cada kilo de harina, así que... Imagínate que con un kilo de harina te salen de buen tamaño aproximadamente más de 20, 22 figacitas. Así es. Así que... Ay, ¿eh? Bien. Primera parte de la receta. Integremos todos los ingredientes. Ok. Bien. Acá hay que amasar. Amasen nomás, Aririto. Vamos. Nos escribió Mariela, de San Francisco, provincia de Córdoba. Nos miran todos los días. Se mata de risa. Dice que se dedica a la cocina, que le encanta a Ariel, porque no se guarda nada de nada. Gabo, Chino, son lo más. Saludos para todos. Bueno, gracias, Mariela. No me guardo nada. Nada. Ya voy a ir por San Francisco, Mariela. Ok, de acuerdo. Bueno. Sí. Conozco, conozco San Francisco. Lindo lugar. Muy lindo. Es antes de la France. Ajá. Antes de la France. Córdoba. Tengo parientes. Saludos, ¿eh? Mire. Tengo parientes en Córdoba. Ajá. La mitad de mi familia era Córdoba. Mire. La France. Ajá. Somos muy conchetos. Patricia, tranquila que Rubén, nuestro productor, te va a reenviar esa receta que estás pidiendo. Está temperado. Sí. Lautaro nos felicita por el programa. Ahí está, mirá. Lautaro. Pide que hagamos la salsa de cuatro quesos. Ya vamos a hacerlo. Tal vez ya hemos hecho, pero vamos a repetir. María, manda saludos especiales al señor Chino. Atención, ¿eh? Qué grande, María. Jugás con fuego. Vamos, Chino. Chino loco. Al fin. Karina, gracias. De Rosario. Al fin una mujer, porque se había acostumbrado al mismo sexo. Ajá. ¿Eh? Karina de Rosario quiere que lleves tu escuela, Ariel. ¿Todo? Que Karina de Rosario quiere que lleves tu escuela a Rosario. Así va a llegar ahí. En breve. En breve. Vamos por todo el país. Todo el país. El mundo. Ajá. En el mundo, el topusillo. En el punto. El chino, Gabo. Cocina de Nueva Arroba, canal 9.com.ar. Con dinero. Y sin dinero. Bien. Mirá. ¿Cómo se hace esto? Prestemos atención. Masa unida, ¿se ve? Ajá. Está hermosa. La amasamos un ratito. Ahí va. Ahí va. Adentro. Vamos a tener la masa. Un paño. La cubrimos. Vamos a dejar que la masa. Repose. Que la masa, ¿qué? Leve. Leve. Y repose un poco. Se fermente. Y se haga este bollito. Este bollo está fermentado. En el momento que dobla el volumen, vamos a qué? A matar la masa. Matar la masa es que pierda el aire. Ajá. Ahí. La replegás. Ahí. Una vez que tenemos esto, vamos a cortar bollos de 75 gramos. Aprox. 75 gramos aproximadamente. La pasará a buscar. Ahí. La quiero un poquito. ¿Cómo maneja esa masa? Eh. No qué arte. Es que, Gabo. ¿Qué habilidad tienes? Es que me miro en el espejo. Sí. No, no. Ahí. Ahí está. Ariel. Atempérese, por favor, se lo pide. Ahora sí me veo reflejado. Recién ahí. Exagerado. Ahora estoy viendo a los cámaras del 9. La asociación de pitocortos. Ahí va. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No se escuchó bien. 75 gramos. Más cámaras aún. ¿Cuántos son? Gabo. No. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno. Listo. Bien. Ahora. Cortamos. Sí. Vamos a embollar. Embolle. Recuerden, esta masa ya fue fermentada. ¿Sí? Una vez que embollamos, sobre la mesada. Sí. ¿Sí? Ahí. Un embollado rápido para comenzar. Hay que esperar que eleven de nuevo o no. Sí. Ah, bien. Vamos a dejar, entonces, una vez que los tenemos, que vuelvan a leudar, elevar, fermentar. Que la levadura se vuelva a alimentar. ¿Sí? Y que tomen otra vez. Entonces, seguimos. Mientras que eso ocurre... ¿Algún trajito, algo para tapar? Bien. Bien. ¿Ven? Ok. Ahí está. Bien. Listo. ¿Y el chino ahora qué hace con eso? El chino ahora trajo lo que le pedimos, pero él está hoy enamorado del topullillo, de los dulitos. Ahí está. Una vez que tenemos esto, va a pasar esto. Se van a fermentar. En este momento, me da su espejo acá. Está como muy gastado ese palo. Quedó finito, finito. Para eso es cebollino. Quedó finito, deluso. Vamos a hacer las pigacitas así. Sí. Con un par... Están fermentadas ya. Por segunda vez la masa. Un poquito de harina. Una platita de horno que entre en tu horno. Manteca. Bien. Y vamos a ir colocando una ya con la masa fermentada. ¿Ven qué? Como están fermentadas, relajadas, se estiran ¿qué? Fácilmente. No están nerviosas. Esto es fácil. No hay mucho secreto. Ahí. ¿Estamos? Estamos. ¿Se entiende? Una vez que las aplastás, las vamos a dejar 10, 15 minutos antes de cocinarlas. A los 10, 15 minutos, ¿qué les va a pasar? Se van a volver a inflar un poquito. Y se unen unas con otras. No hay problema. Después las separamos. Cuando vas a la panadería muchas veces pasa eso. ¿Qué le estamos haciendo acá? Las pinto con manteca. Son pigacitas de manteca. Ah. Entonces, ya están fermentadas. Tengo el horno a 180 grados. Entonces, vamos a ir al horno. Ahora, no las cocinen mucho porque son pigacitas que tienen que ser húmedas. ¿Se acuerdan cómo son? Sí. Entonces, estas pigacitas las vamos a pintar con manteca, horno, 182 y las cocinamos. ¿Cuánto tiempo hoy más vale? Antes que decirte un tiempo, te digo. Vos lo que te tenés que cuidar es que se doren ligeramente en la base. En la parte de abajo. ¿Sí? Así las están ligeramente doradas abajo. Las retirás y ya están. Perfecto. Después las guardás una vez que se enfrian un poquito en una bolsita y tenés pigacitas de manteca para comer. ¿Ok? Hoy, nuestro pan para nuestro sándwich de bondiola van a ser las pigacitas que aprendiste a hacer acá con nosotros. Si sos amplio, te cuento un segundo, préstame atención. Hicimos la masa. Un bollo. Lo dejamos leudar, que doble el volumen. Cuando dobló el volumen, lo aplasté y hice bollitos de 75 gramos. Los bollitos dejé que crecieran de nuevo. Cuando crecieron los retiré, los retiré con el palito, los puse sobre una placa. Sobre la placa los dejé 20 minutos para que otra vez vuelvan a fermentar. Pintamos con manteca, se van al horno. Esto, todavía no voy a la pausa, pero después de la pausa, estas van a ser las que vamos a retirar y te muestro qué se hace cuando se sacan del horno.